Borja Semper también decían que claro que está más que justificada una moción de censura pero que no tienen apoyos, pues Vox ha dicho que sí. Cuanto a la primera cuestión, nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts porque si resulta que vamos a quitar a Sánchez para poner otro gobierno de distinto color pero que siga condicionado por el separatismo, pues no estamos haciendo nada. Nosotros no solamente queremos echar a Sánchez, queremos echar a Sánchez y ofrecer una alternativa. Bajo nuestro punto de vista, pues me parece bastante inimaginable que Junts apoye una moción de censura a cambio de nada porque está demostrado que el separatismo no da nada a cambio de nada y nos resulta un escenario bastante inimaginable. En caso de que votasen ellos a favor, pues no les parecerían suficientes las sesiones al separatismo. Nosotros no queremos ninguna y por eso nosotros lo que le exigimos al Partido Popular es que en caso de que… Bueno, pues está claro, nos interesaba fundamentalmente esta idea de sí, siempre y cuando Fijo se comprometa a convocar elecciones. Es obvio, es decir, ante una situación de tal calado y de emergencia en la cual podría convocarse una moción de censura, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que lo que tendrían que hacer es convocar elecciones. Claro, pero yo lo que no termino de entender es este condicionamiento que ahora plantea Vox, cuando si lo que quieren es convocatoria de elecciones justo en el momento en el cual haya esa moción de censura, ¿qué más le da cuáles son los socios con los cuales se configura esa mayoría para hacer un adelanto electoral? Es que realmente no tiene ningún sentido. Claro, y además es el presidente del gobierno, es decir, ante una moción de censura ya pueden pactar y engañar a Junts como quieran, que al día siguiente es el presidente del gobierno quien convoca las elecciones. Por tanto, es un poco un presupuesto, si me permite la expresión, absurdo, porque al final si se negocia incluso con quien sea una convocatoria o no, lo importante es que se llegue al acuerdo que se llegue, que al día siguiente coja al presidente del gobierno que sea y convoca las elecciones. Efectivamente, por lo tanto es otro ordenado más de Vox al Partido Popular, de nosotros no queremos con vosotros nada, ya lo vimos en las comunidades autónomas, han amenazado a los ayuntamientos y al final hacen todo este tipo de jugadas porque intentan tener un atisbo de intentar diferenciarse el Partido Popular e intentar recuperar esos votos que han perdido e incluso con esos cambios que hemos visto en la Comunidad de Madrid.